La estrella internacional vuelve a su casa Televisa tras 10 años de ausencia Verónica Castro. Foto, reforma Verónica Castro regresará a Televisa como juez del programa Pequeños Gigantes en su edición del 2019. La televisora mexicana hizo el anuncio oficial en un comunicado de prensa. La incorporación de la destacada actriz, conductora y cantante, como juez de honor de esta emisión, es una de las sorpresas que la producción de Pequeños Gigantes en la que nuevamente un grupo de talentosos y encantadores pequeños competirán demostrando sus capacidades artísticas, dice el comunicado. Lo último que realizó la leyenda de las telenovelas fue «Los exitosos Pérez» en 2009 que produjo su hermano José Alberto Castro y de donde salió antes de que culminaran las grabaciones en Argentina debido al fin de su contrato con la empresa. Desde aquella época, Castro había mantenido un bajo perfil hasta el año pasado cuando se lanzó «La Casa de las Flores» en Netflix. Durante ese tiempo, TV Azteca había mostrado gran interés en sumar al artista a sus filas, inclusive contratándola para conducir el especial de «Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe» en diciembre de 2018. Este año el nombre de la madre de Cristian Castro sonó fuerte para presentar el programa de «La Voz», ahora que TV Azteca había adquirido los derechos de la emisión, pero la gran sorpresa es que Televisa al final logró convencerla para participar en el reality infantil. ¡Suscríbete al canal!